bienvenida o llevamos con el programa hoy no primero que nada pues que siguen ganando la venga la alegría con todo y los berridos de venga en quiero cantar y que eso de alguna manera quieras o no es morbo no se tú vas a tú le vas cambiando de canal y de repente ves un alarido o un mosco zumbando como email y te quedas no sé o no por el morbo a ver quién está haciendo el ridículo pues aún cagan el ridículo la audiencia sigue diciendo yo me quedo con hoy yo me quedo con hoy y miren que tampoco es quedarse con la gran cosa porque imagínense cómo está la competencia exactamente entonces porque también sale el sol a como bajo en la verdad bien sí como bajo de calidad y entonces en el programa hoy tuvo 1.1 millones de personas en una de las más recientes mediciones superando a venga la alegría con el 78% venga la alegría con 592 mil personas a mí lo que se me hace un poco chistoso es que los productores de venga y el talento de venga publican mucho en redes sociales le ganamos a hoy le ganamos a cuéntamelo ya en el grupo del no sé qué a la minuto 55 que es el más importante del art del grupo de gente entre las edades después de que aquí hay que termines de entender lo que te están diciendo a esa que hacen bolas ya que te expliquen que es en el minuto 50 de la tercera hora en tres ciudades claves con las con las edades te avientan toda la letanía y con las edades de 18 45 no que no fueron al súper ese día que no llevaron a los niños a la escuela y ya al último dices ok bueno ganaron en un cachito que está bien ganaron es que sí o no esas audiencias que nos presentan pero mira cuando es cuando ganan bien con todas las de la ley le ponen ahí clarito un 1.1 millones de televisión superando la alegría por y en el otro es muy rebuscado y luego hay más letras chiquitas o sea por una electrónica con toda la letra y lo abajo tras las chiquitas que dice esto es así no las alcanzó a ver esa dice no no ganamos pero le echamos ganas pues hasta nos vemos pronto no queremos a william valdez ya no lo quieren en la que yo en la producción no lo quieren y a él se la pasan preguntándole por qué no estás porque no porque no me meten porque no me dan oportunidad yo aquí estoy pero ya no lo quieren bueno pues por algo será no pues acuérdate que a ver otra vez perdónenme todo termina todos los caminos llevan a alberto si todo lo todo lleva ahí o será su consentido y entonces de repente pues dejó de ser el nene consentido acuerda la caricatura soy el nene consentido tiri no tuve infancia perdón bueno luego continuando con el programa hoy continuando con la cordura ayer ay virgen de los frijoles jorge carvajal en su canal de youtube tuvo una exclusiva entrevistaron a alfredo adame y qué crees que pasó a decir alguna barbaridad pues siempre dice barbaridades ese hombre nunca dice algo que no sea una barbaridad y entonces porque para todos los del espectáculo son una basura no que si rateros pero pero este pero promiscuos pero con amantes no siempre desde el tema preferido de feo adame pues que pasó a refinarse en paz descanse a nuestra magda rodríguez salió diciendo que magda rodríguez tenía una secta satánica con el cazafantasmas con carlos trajo con él que por eso lo invitaba tanto que por eso lo atacaban y que por eso ponía pero fíjate que se me hace que adame tiene unos datos incorrectos en otros datos hay unos datos incorrectos porque decía ahí que magda mandaba así dijo al estúpido de pepillo así se refirió adame a la marta figueroa y a la aurora valle y yo le diría alfredo el productor la productora de intrusos era carmen armendariz no magda ok o sea no pudo mandar a aurora valle aurora valle tiene muchos años que no está en hoy entonces aurora valle estaba en intrusos y marta y pepillo se le cruzaron los cables se le cruzaron los cables no era car era carmen armendariz y no magda rodríguez y entonces decía que por debajo del agua magda siempre lo atacaba y que era por eso eso fue lo que dijo alfredo a dame ayer ahora yo digo de verdad viene al caso o sea viene al caso hablar de una persona que no va a salir a defenderse y a dar réplica ya decirle alfredo estás equivocado pues no viene al caso pero pues es alfredo a dame que hacemos pues ya la verdad así es a seguir y va a seguir así que así es siempre como ves lo que dijo vivos y muertos pues está fuerte no parejo si está fuerte está feo no está muy feo porque yo me imagino a andy escalona ahora mira te voy a decir una cosa aunque nos escandalicemos mucho y aunque la gente se porque estamos bien doble morale también y se escandalizan mucho cuando alguien dicen ahí está haciendo cosas con de brujería a ver realmente en la cultura latina es súper usual o sea basta que te pares en el mercado de sonora en la ciudad de méxico para que veas la cantidad de cosas que podrías pero mira pero hay una diferencia entre la brujería este la brujería blanca que dice no y lo satánico ajá porque las brujas se defienden diciendo que que le hablan a los espíritus que le hablan a los santos que le hablan a pero no que le hablan al diablo pues ese es el asunto ese es el asunto yo te voy a te voy voy a hacer una ejercicio de honestidad a mí alguien que que yo brujería no 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 cállate no que a mí me dijo que este que magda a magra si le gustaba la magia a la magia negra no blanca que si le gustaba decir o sea si corría en el mundo de la farándula un poco es ahora de que hay hiciera que fuera una secta es otra cosa pues una secta es cuando metes gente que le lavas el cerebro y que los obligas a hacer cosas que no harían en su si no estuvieran tan pues como se dice su gestionado esa es otra cosa como rainier que lo que es como ese es otro tema este pues estás tratando también en un claro claro en el clan era un clan exactamente bueno pues así están las cosas con alfredo a dame y lo que dijo de la ex productora de hoy no ahora fíjate de magra dice todo eso te digo ya no sale a defenderse magda ya no le puede perjudicar pero y pero de la hermana dice no es una señora muy educada era sacatito sacatito palconejo bueno la brujería es diferente a lo satánico dice daritza alonso las dos cosas están así como que de lejecitos lo más lejos que se pueda yo no soy hater yo si los quiero de corazón edgar lozano muchas gracias nosotros también te queremos gracias princesa sus iniciales tengo una duda el personaje de mónica en señora isabel sufre violación o qué bueno en mirada de mujer si en la colombiana no sabemos amigos colombianos a ver a ver cuéntenos porque está regresando victoria no es porque el mundo exacto porque acá en en señora isabel nos dicen la original pues porque acá según yo la violación la metieron porque mónica o sea bárbara mori estaba embarazada en la vida real no se supone a lo mejor la violación existía pero no el embarazo a lo mejor